Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser Así no debe ser, más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó Ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y ya tú sabes, los bombones de la cunga Este amor es tan raro, un día nos peleamos Al otro estamos bien, un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser Así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó Ya no me hace bien, ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Y en estudios, cadena Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien Un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Un día me hace bien, un día me hace mal Un día me hace mal, un día me hace mal